De que yo aquí vendía drogas, vendía cerveza y toda mierda y vinieron a Simón, le dije yo, me dieron mis tatuajes, me preguntaron qué putas eran, ya les dije yo qué significaban, pero a mucha gente, pero mire, don Ronald, vaya, me pusieron culo arriba, me registraron, les dije yo, si quieren entrar a mi casa, entren, no hay pedo, el que nada debe, nada temo, pero había cipotes que por la gran puta se les decía, no te vistas así, hombre, cortate el pelo como la gente, pero como son monocerotes, que no hacen caso, rebeldes, inocentemente, y ahí está, don Ronald, porque. Afirmativo, afirmativo. Muy bien, Roberto, inocentes presos. No, es que la verdad, pero, pero don Ronald, por pendejos, se volvieron inocentes. Porque Roberto estuvo preso también tóxico, ¿por qué? No, mira, mira, ya me jodió a este viejo, mira, pero mira, lo que te quiero decir yo, mira, lo mismo pasó aquí tóxico, un verbo de bicho que se les decía, yo he hecho videos aquí, aquí, en la esquinita, aquí por donde yo vivo, como se inició la pandilla aquí, y uno les decía, no te vistas así, cambia de la forma de vestir, no ande, mira, quienes venden la marihuana, disculpame, bicho, ahí, lo de la marihuana, quienes estaban autorizados de venderla, quienes vendían la marihuana aquí, quienes vendían la marihuana, los mareros, todos los mareros estaban autorizados de vender la marihuana, y mira, y uno les decía a los bichos, fumando, 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 sí, fumando con los mareros, los verbo de bichos, son inocentes, sí, no digo la mala palabra, porque el viejo me jodió ahí, si vamos a entrar en materia, yo voy a decir algo, y miren, yo aquí le entiendo a don Ronald, pues él está en su desvergue, anda apoyando a don pendejo, pero va, ahora, pero por qué putas no hablan de todo ese verbo que está, porque no los están liberando de hoy para mañana, pero están liberando un verbo de gente, yo he ido a traer, porque yo hago transporte con microbus, y yo he ido a traer un verbo de gente, a los penales que los han liberado, o sea, están liberando gente, pero eso nadie lo dice, bueno, al menos. No, ¿por qué le dijo? ¿por qué le dijo que habían sacado siete mil inocentes? No sé cuántos, pero yo he ido a traer unos. Siete mil. Cinco habían dicho, cinco habían dicho. Siete, ya le subió el ministro de seguridad, Villatoro. Vaya, pero los están sacando. Pero eso no miente. Pero jamás, jamás debieron de haberlos llevado a la cárcel. No, con ese delito. Don Ronald, a eso debemos, a eso debemos llegar nosotros, y usted es una persona con muchos más años, y todos vamos para esa edad, vea, entonces, y dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Puta, no nos demos paja, don Ronald, usted no me diga que no ha visto bichos cerotes, ¿qué dice usted? Puta, este monibue, puta, solo tallo de marero tiene, y no lo es. No, tengamos bravo. Se ríe el viejo. Entonces, entonces, bichos que andaban así, se los llevaron por pendejo, por andar vistiéndose de esa manera. Puta, y te viejo viendo, Roberto. Mira, tóxico, sí, hombre. Lo que pasa es que vos no podés llevarse a nadie preso sin una investigación clara, sin individualizarle los delitos, pero aquí hicieron corte parejo, por eso tenemos el problema. Yo me acuerdo, tóxico, allá por el 96, que lo tumbado era moda, ¿te acuerdas? Lo tumbado era moda, Simón. Así como MC Hammer. Ah, ya te acordás, sí, no, no, no. Pero mira, mira, pero yo digo una cosa, va, como son inocentes, es que tanto inocentes que hay presos. No, 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 no. ¿Era mejor comprar títulos para que te dijeran, por ejemplo, yo quiero comprar el título de doctor, pero ya llegué tarde a la venta, yo creo que ya... No, mira, 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 mira. Yo, yo, yo soy, yo digo en mis videos, porque es que hay gente de que se refiere. Yo, en lo personal, el vecino que tengo, que tiene una carpintería, y al otro lado hay otro negocio. Nosotros, ese flagelo de la renta, señores, nosotros lo estamos descansando. Aquí, por mi casa, esa mierda puta, venir toda la semana. Yo vendía cerveza, como les digo, droga no vendía, yo me la, yo me la huelía. Entonces, yo vendía cerveza y que te vinieran lo que, lo que, la ganancia. Y te vinieran, mira, loco, fíjate que, porque ellos tenían una fecha al mes que celebraban, que o que podían ponerse locos. Mira, dice aquel, de que mandé, y tenías que mandarlo, pues, ¿y qué puta vas a hacer? Y yo, al menos, le decía, mira, pero ahí me traen los envases. Ni los envases regresaban, pero. Era maldito. Esa mierda, esa mierda, pues. Mira. Es que, mira, Ronald, Ronald, como vive en una mansión, nunca sufrió este acuerdo. Don Ronald vive en el Sandelito. ¿Cómo, no, hombre? Si mi hijo pagaba renta en el negocio de él, hombre, tenía un supermercado. Y pagaba renta. Ahora ya no paga, Ronald. Pues dale gracias, muchas gracias a tu presidente, mira, que no paga renta. Al tuyo. No, al tuyo. No, al tuyo. Es el emperador. Eso es el tuyo. Yo no voté por él. No, yo no voté, fíjese que yo no voté por él, porque andaba trabajando, pero es mi emperador, y es su emperador, don Ronald. Mira, mira. Y hoy quiere ser mi dictador, que es lo que yo me acuerdo. Pero yo lo veo. ¿Será tu dictador, Ronald? ¿Será tu dictador? Yo que estoy en Estados Unidos, yo que estoy en Estados Unidos, pero ya ustedes los veo gorditos. Y yo he escuchado que don Ronald dice que la gente ya está muriendo de hambre. Yo he escuchado de la oposición. No, mira. Y este Ronald era poca. ¿Cómo estás en YouTube? Si este Ronald era poca, antes ya andaba con nuevas ideas. Ya está más seco el dicho, mira. Ya estás mintiendo vos, Roberto. Te va a creer. La marihuana que está acabando. Pero mira, mejor el dicho está bien seco, y ustedes que están en el Salvador, y dice don Ronald en la oposición que están muriendo de hambre. Por otras cosas, cabrón. La mujer lo tiene así. El jefe de mujeres lo tiene que dice, cabrón. Tiene unicornio, paso yo, por eso. La marihuana lo tiene este maje, jodido. El jefe de mujeres dice el tóxico que tenía un maje de mujeres. Mira, mira. Mírenme, permítanme, permítanme. Ya que tocamos el tema de gente toda hecha leña, como este bicho va, que la mota lo tiene todo jodido. No me defendas, Roberto. Mira, mira, Roberto. No me defendas, cabrón. No me defendas. Así, así llegaba un vergo de gente. Mira, allá el penal. Pero calabéricos, calabéricos. Y salían gorditos. Y a dar puntos llegaban, ¿no? Algunos se morían y otros no. No, fíjate que le daban tiempo. ¿Vos crees que Roberto salió gordito del penal? Ah, no, bien galán. Salió este Roberto del penal. No, mira. Pero a Roberto le pasaba comida a Tony Saka, por eso. Le digo, puta, salió a Dios. Y ahí estaba en el sector 9 con Tony Saka. ¿Qué más tenía? Se daban, mira. Se daban bocaditos los dos. No, no, mire. Ya hablando en serio. En Mariona es permitido que te rasquen la espalda. Eso no es pecado. Y que te soplen la nuca. Y que te soplen la nuca. Ah, pero yo eso, no, bebo. Mira, yo, 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 gracias a Dios jamás he estado preso. Y eso, pues, ni modo de a Roberto ahí pasó por eso. Pero, este, ¿cómo se llama? Pues, yo, eso yo lo he visto en video que no se la están pasando bien. Ahora, mire, yo les voy a hablar algo del secón. Para mí, los han llevado a estar de lujo. Porque antes, en esas cárceles, Roberto, pues, yo no sé si vos tuviste acceso donde habían mareros, pero donde están los mareros están las patas con la cabeza del otro, dicen. Como no, si yo les andaba dando medicamentos celda por celda. Pero, pero ahora están cada uno en una camita de aluminio en los heladitos, pero están en cama. Entonces, yo siento que les han dado. Y no le quieren hacer huevos. Y no le quieren hacer huevos. Yo siento, yo siento que les han dado como que más, más, están más vergones que antes. Mira, tienen los tres tiempos de comida. Tienen medicina. Hay veces hasta mejor medicina que la unidad de salud. Los que están desnutridos, se les hace... No hay medicina, po. No hay ni miedo. Sí, porque... Yo fui, yo voy a la unidad de salud aquí en San Miguel, de una colonia, come mierda. Y ni aspirinitas tienes, pero... Nada. ¡Meta, cabrón! Y a mí la gente, todo ese verbo es fanático de mi emperador, me vuelan vergas. Cuando yo digo, me dicen, vos gordis, juez puta, como que no tuvieras piso, esta gente de Cerote piensa que uno hace miles. Son los Robertos que hace miles en YouTube y Guanaco y el otro Cerote. Pero yo, ¡ah, qué puta, no jodas! Yo voy a las unidades de salud, Cerote. No. Así es. Ok. Ok. Vamos a tocar... Vamos a... Dale. Vamos a tocar un tema, un tema que está rodando El Salvador en estos momentos. Ustedes ya saben, se podrán imaginar, son 14 mil maracandácanas que no fueron suficientes. 18, dijo el presidente. Sí, con cuatro mil de sueldo, ¿verdad? No le quería poner los cuatro mil de sueldo, porque... No, ni verga, ponerlo todo. Tampémoslo los 18, los 18 mil dólares que ganan, prácticamente, y pues todo calladito. Vamos a comenzar primero por mi amigo Ronald Umaña, a ver qué tiene que decir, y luego sigue cada quien de ustedes como ustedes, ahí te agarra la palabra. Ese tema es simpático, porque yo he tenido... Bueno, yo lo vengo denunciando desde cuando se eligieron a diputados. Yo tuve un debate con un diputado electo de La Paz, creo, un coto, creo, y yo le decía, mire, yo lo felicito, usted ganó, ¿verdad? Y quiero decirle que me tomé el trabajo de definir el dipurrata que ustedes señalan. Entonces, el diputado es aquel que se elige por cualquier partido, no importa, ¿verdad? ¿Qué quiere él? Los cuatro mil pesos de sueldo, quiere los dos bonos, quiere los cuatro guardaespaldas, quiere la gasolina, el celular, quiere los viáticos, los viajes, quiere el seguro médico, quiere el seguro de vida, todo eso es lo que quiere, él ni siquiera idea tiene como puta, se hace una ley, ni eso, pero él quiere ir por ganar eso, eso, eso es un dipurrata, quiere los doce mil dólares que tienen para contratar asesores, y los asesores, ¿quiénes son? El cuñadito, y digo el cuñadito porque es el hermano del amante, la suegrita, que es la mamá del amante, meten al cuñado, que es el hermano de la esposa, meten a la suegra, que es la mamá de la esposa, meten al primo, meten a toda la parentela, ahí, en esos doce mil dólares, yo le dije, si ustedes el primero de mayo llevan una pieza de correspondencia donde diga que se quitan todo, porque ustedes lo han criticado, son las críticas fuertes de ustedes, si ustedes se quitan todos los privilegios y se dejan solo dos mil dólares de salario, yo, en el dos mil veinticuatro, voto por ustedes, si no lo hacen, ustedes van a pasar a ser dipurratas, van a pasar a ser súper dipurratas y en eso se convirtieron, porque no solo se dejaron los privilegios, sino que se sumaron dos mil pesos más a los doce mil dólares, se pusieron cuatro mil pesos, no, cuatrocientos más de gasolina y sabe que es lo vulgar de esto, que el salario mínimo en este país es trescientos sesenta pesos y de dónde salen esos sueldos, de dónde salen esos catorce mil dólares, del IVA, de los impuestos que paga el obrero que gana trescientos sesenta pesos, de ahí le quita para pagarle a estos en la asamblea legislativa y lo negaban y lo han venido negando hasta hoy que el presidente lo aceptó y además dijo son dieciocho mil los que reciben y fíjate que no le puso los guardaespaldas no le puso los diáticos por ejemplo ahorita andan como veinte en Washington una manada se fue para allá de apretar botones cuánto le cuesta al estado eso cuánto le cuesta al pueblo ese viaje nada nada no ok va ok vas tú Robert bueno mira yo lo que quiero decirle a Ronald primero Ronald habla de esta asamblea que está ahorita pero si estos doce mil catorce mil lo que sea esto viene de tiempo Ronald viene de tiempo si hay un error porque hay un error porque no se lo quitaron de que la gente no espérame no es que no se lo pueden quitar nosotros mira todo mundo lo ha explicado Ronald que ustedes no lo quieran entender es problema de ustedes los catorce mil los catorce mil dólares no se le entregan a los diputados los catorce mil dólares no se le dan a los diputados con esos catorce mil dólares el jefe de fracción le lleva a vos como diputado le lleva a vos la gente que querés de tu equipo de trabajo recordar pues sí pero espérame y contratan contratan secretaria contratan el motorista contratan gente encargada ¿sabes qué le descubrieron? ¿sabes qué le descubrieron? pues sí pero ya tuvieron otros cinco depositaban a la cuenta de sus mujeres el dinero se lo descubrieron no eso pasó con Alberto Romero y tu gente y tu gente de arena también de ahorita lo que pasa es que a estos no los investigan no espérate que pase espérate nos tocó esperar 30 años si nos tocó esperar 30 años espérate 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 no pues si voy a caer ya hueles a sin premio que dejá de estar hablando que vos estás muy corto ya te va a dar imparto no pues sí mira espérate sí vaya espérate Ronald empieza y habla solo de esta administración está bien nosotros ya lo dijimos aquel día espérate pues aquel día aquel día nosotros lo hablamos con el tóxico lo hablamos con a los guanacos sí la bancada cometió un error esperó pero pero quiénes eran los que andaban con la guitarra y el tambor hablando de los 14 mil dólares era la gente esta basura del FMLN y de arena porque como ya se van como ya se van dicen huevos aquí hay que sacar a la luz esto para que la gente yo he hablado de esos 14 mil dólares yo ni soy diputado ni partido tengo el error el error de la bancada fue haberse estado haciendo los mages y que si la bancada y la extracción oíme eso no me consta no sé si tal vez el micro se la vende espérate espérate pero pero no Ronald mira vos sabes yo sé yo te entiendo como oposición ya Bessy Berrío te dio un mensaje mira si sos yo soy oposición partidaria si sos oposición si sos oposición entonces entonces no tenés que apoyar entonces no tenés que apoyar a Ludovico Pelucho porque se metió con arena nosotros nos propusimos en la sociedad civil vaya y que puesto vas a llevar vos ahí en esa candidatura ya se salieron de los 14 mil dólares ya se salieron de los 14 mil dólares vaya pero no volvamos 18 mil 18 mil yo si estoy de acuerdo yo si estoy de acuerdo señores yo yo en lo personal con mil dólares mensuales vivo como que soy rey coyol quebrado coyol comido pero vivimos bien un diputado debería de ganar mil ochocientos libres se lo merecen hombre más esta bancada que tenemos que ha hecho un gran trabajo y que nos tiene y que nos tiene todo este vergo de mareros presos vaya dos mil pesos y que le bajen y que le bajen lo que dijo lo que dijo la diputada Aronet Mancilla dijo yo contraté personal con menos de la mitad de ese dinero entonces si se puede si se puede además mira Roberto te voy a hacer un paréntesis y como es que Castro pidió el mismo presupuesto para la asamblea que el año pasado y hoy van a haber 24 diputados menos y ese piso pues si pero pero entonces pero y enero febrero marzo y abril crees que no le demos de hartar a los de la esquina ya explicó ya explicó no ya explicó que ahí se les corta ok se les corta y porque andas creyendo a un político ok vamos vamos con el otro vamos tóxico que tenés que opinar de este desmadre vos tóxico mira fíjate que yo trabajé en un lugar donde el dueño de la empresa era diputado allá por el 2010 de arena entonces antes asignaban ronald lo debe saber antes asignaban cinco ppi por diputado ah pues él solo usaba uno cuatro perdón solo usaba uno y los otros tres sueldos de ppi se los pagaba a los tres supervisores de la empresa donde yo trabajaba ya entonces pero como yo no me metí en política pero ahí esa mierda todo el mundo lo sabía claro los mismos los mismos supervisores cuando salíamos a ponernos a verga los que trabajaban con Will Salgado todos tenían salario de asesores del hermano en la asamblea si hasta si espérenme entonces esa mierda cuando salíamos ellos mismos contaban que ellos iban una vez al mes a San Salvador a la asamblea a firmar va vergón ahora yo estoy de acuerdo con que un diputado hoy está bueno que gane las cuatro mil vergas hoy está bueno que la gane o que lo hagan proporcional según el departamento donde viva pero cero seguro médico cero teléfono cero carro cero si acaso combustible si acaso pero estos estos diputados de ahora con 18 mil vergas si ellos no reciben los 18 mil vergas ellos reciben cuatro puta pero 14 mil vergas significa cuántas personas tienes que contratar no todos tienen secreto pero ahí hay un detalle tóxico que contratan a alguien por dos mil pesos pero esa persona le remesa mil a la mujer del diputado a eso voy eso 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 lo han hecho todos lo que lo que decía Ronald de Will Salgado ese cerote aquí aquí tenía al hermano al primo a la coñada al chucho a la chucha al gato a todos se les pagaba y le regresaba en la mitad esa mierda es un secreto a vos ahora yo no creo que 14 mil vergas por diputado que es lo que le sobra yo siento que es mucha plata eso yo lo he dicho yo siento que es mucha plata ¿me entendés? yo siento que es mucha plata porque no tienen 60 secretarias no tienen toda la misma cantidad de secretarias tengo entendido porque ellos mismos lo han dicho que tienen una cierta cantidad ponerle 20 asesores entre abogados para el deporte y para cualquier rama de la que incluya dentro de la asamblea ahora nosotros agarramos paja porque muchos de estos diputados actuales y tal vez hasta la misma oposición les huele verga por cerotes porque ellos anduvieron prometiendo que iban a bajar ese vergo de dinero en campaña y en esa mierda yo puedo apoyar mucho a mi emperador que a don Ronald no le gusta me vale verga pero estos diputados cerotes algunos anduvieron prometiendo a Cristian Guevara yo lo miraba cada rato ahí en el canal 21 que andaba prometiendo que se iban a bajar porque fue su caballito de batalla así como el cerote de huel salgaba que utilizó el rastro municipal y nunca lo quitó entonces ese fue el caballito que ellos utilizaban que se iban a bajar que ya no iban a hacer tantas cosas hubieron ciertas cositas ahí que maquillaron medio se las quitaron pero antes recibían 12 hoy reciben 18 come mierda que no lo reciben pero mira Ronald dijo algo que era mentira los PPI los paga los PPI los paga la policía no los paga la asamblea legislativa por eso hay que subírselos porque los sacan el pisto por otro lado pero ¿y qué es el pisto tuyo pues? son como 2.400 pesos más en PPI yo sumárselos ¿cuál mentira? claro que se que los paga la policía por mucha mierda que yo les pueda decir a Ronald vaya culero tiene razón lo único que a don Ronald tiene una manera muy distinta si no todo el mundo lo apoyara con lo que con lo que él dice pero es que es la verdad cerote yo siento que es mucha plata 18.000 vergas es mucho es mucho eso lo compartimos es mucha plata cerote mucha plata pero permíteme permíteme solo termino solo termino decía Roberto con mil bolas mira cabrón con 2.000 dólares cerote uno cuando gana 500 dólares aquí uno se siente alegre que es un sueldo vergón aunque te hartes las uñas pero imagínate un sueldo de 2.000 bolas más más cierta cantidad de diáticos porque no vas a andar chinga a la galera todos los días del mes no que vas a tener varios días de ir a la asamblea vaya te vamos a dar aquí el combustible papá estamos o sea llevarlos como que como en una empresa privada pues como que en azucaditos ¿me entiendes? pero aquí se les da pista a los cerotes vale que anden haciendo lo que quieran yo no estoy de acuerdo en eso ahora ahora viene la contrapartida porque aquí solo le estamos volando a verga a los de nuevas ideas ajá y esos cerotes del frente esos cerotes son diputados presidentes suplentes todavía Claudio Ortiz Claudio Ortiz no tienen solvencia molar no tienen solvencia ¿qué solvencia? ¿qué solvencia? ¿pueden tener esos filijullos cerotes? para andar nadie no la tienen no la tienen ni arena ni vamos ni nuestro tiempo ni el frente pero sobre todo los que tienen menos diputados Ronald esos cerotes son los que más plata sacan Claudio Ortiz jefa de la encada y diputada y toda mierda sin mirar Claudio Ortiz es tipo el sacerdote de pueblo da la misa toca la campana recoge la limona se la limpieza pone mierda y por todo le pagan enamora a la mujer del sacristado pero mira yo lo que quisiera saber Ronald 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 es de asamblea ¿te sentís atacado? no y que es la diferencia de cuando usted fue ahí yo creo que usted fue diputado ¿no? claro que sí usted dijo ¿cuánto se embolsaba usted? ¿qué estilo de vida llevaba? porque aquí hablemos lo que es si ahora son mañosos antes ustedes eran peor todavía porque agarraban a diestra y siniestra no es cierto no Ronald era honrado era honrado y bueno y si además en aquellos tiempos con chichitas nos pagaban no vaya a creer no 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 tampoco 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 de lástima Ronald no mi papá trabajó en la gobernación política durante 30 esperame Ronald Ronald ¿tenes a chiquillo periquillo de amigo? ¿tenes a chiquillo periquillo de amigo? en tu facebook chiquillo periquillo es un gran maricón es no quiero ver cobarde no 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 cobarde no 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 puta mira semejante soplado soplado y huele a gran puta ahí venía yo matándome porque al bicho le había dicho que no sabía que iba a estar mandáselo Ronald ahí venía dándome verga mira con otro carro cerote que venía pero por estar aquí mira pero yo lo que quiero mandarle al enlace porque yo lo tengo en el celular ya se lo mandé pero cerote no es un pastor solo para pelear con la leche arriba es bueno no creo que no creo que no creo que que no creo no creo que Ronald no tenga que si Ronald dijo en una entrevista si nosotros veremos los youtubers Ronald mira cuando cuando Ronald estuvo en la asamblea para que escríbale y acaba de hacer una reunión con los youtubers de California escríbale para que se una para para que se una este en vivo el chamaco eso pero vaya yo lo que quiero saber con qué calidad moral don Ronald Lumaña señala a políticos de la nueva era cuando ellos como políticos antiguos hicieron una mierda del salvador cuando nunca portaron desarrollo yo soy ignorante esperame esperame yo soy ignorante como que es cantidato ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque decía mi abuelita con Duarte aunque no de arte hicimos nos hartamos valimos verga y tuvimos que ir a la escuela con zapatos rotos y preguntarle a don Ronald si le importó preguntarle a don Ronald si le importó ¿sabes cómo se llama? estaba el calzón roto cuando iba a la escuela ¿sabes cómo se llama lo que estás haciendo? una falacia al hominem estás atacando al individuo y no al mensaje no maté al mensajero como político como político con su trayectoria política yo voy por su trayectoria política nosotros no prestábamos votores hacíamos leyes yo te dejé la ley del FODES en este país la mejor ley de desarrollo humano que ha tenido este país con la que pagaban empleados y no desarrollo con la que pagaban empleados y no desarrollo porque esa ley era para pagar empleados para pagar a la rama para pagar a la escuela para pagarle a la perigosa que la ofreció la fiesta que la iba a subir del 8% al 10% porque era la mejor ley de este país ¿y qué hizo? la asesinó creó el don y mira todo lo que se han robado y los camiones que andan del don los camiones que son del don son del gobierno no son de una empresa de lo que fue la asamblea de ella mira aquí había chanchullo aquí había chanchullo no lo invité contratar una empresa privada una empresa privada y no uses la don no uses la don no, mira es que Ronald todas las alcaldías están quebradas con respeto reprimos todo el tiempo las alcaldías todo el tiempo las alcaldías han estado quebradas porque se hueleaban el dinero pero hoy peor que nunca ni una tan sola alcaldía ni el salario le pagan a los pobres trabajadores porque no tienen el FODES mira en la unión hasta les quitan la energía eléctrica mira mira esa mierda del FODES no, no, no discúlpeme Rodale en esa mierda todos lo deseábamos que ese FODES hijo de puta lo mandaran a la mierda porque todos se lo robaban aquí los candidatos los alcaldes lo que menos utilizaban el FODES es para ir donde la gente queda así ya los alcaldes vaya mire vamos a ver yo le arreglo pero si usted pone la otra mitad coma mierda el FODES lo utilizaban para sacar carros calma yo hice el FODES y yo lo hice ahí mira ya oyeron quien fue el culpable de tanto robo ya oyeron quien fue el culpable de tanto robo no te digas que hay que robar la luz que no podía hablar hombre mira tóxico sabes cuál es el problema ahí vos tocaste es la llaga el problema se llama corte de cuentas de la república pero quien ha manejado la corte que se roba algo la corte de cuentas tiene que denunciarlo en la fiscalía pero quien ponía los magistrados quien arena y el FMLN ay ahora quien los pone vos o los pone bukele él no hoy los puso el pueblo salvadoreño el pueblo que fue candidata precandidata diputada de nuevas ideas es una sinvergüenzada vos y que querés y a quien querés que pusiéramos yo mandé la orden para que la colocáramos ahí no es así la discusión no no porque pero cuánto vaya vaya pero cuánto tiempo tiene cuánto tiempo tiene la nueva cuánto tiempo tiene la nueva presidente de la corte de cuenta cuánto tiempo tiene ella de estar de cómo de estar a dónde ahorita ahorita en la corte de cuenta llegando pero va llegando Ronald y este problema es de 40 años atrás cuando el PSN era la cuota era la cuota del PSN en la corte de cuenta donde metían a su sanguijuela para que los políticos de arena y que no iban a cambiar las cosas pues hoy es peor que antes y la corte de cuenta dijo que que Francisco Flores no robó que Huichofunes no robó la corte de cuenta dijo que un montón de diputados no robaron y no hay está condenado Tony Saca el otro Mauricio pero a todos les extendieron finiquito y las grandes obras y las grandes obras que hicieron con el poder 10 millones y eran porque la sala de la cerote es un transero a reconstruir a reconstruir van el mercado son transeros son transeros son transeros miren a reconstruir van el mercado de la palma a reconstruir van el mercado de la palma porque el alcalde que estaba cuando lo construyó se huevió un vergo de dinero y lo dejó mal construido ahí estaba el fode ahí estaba el fode tóxico Roberto ya son las 8 y 10 ese chiquillo periquillo te falló es un gran homosexual chiquillo periquillo pero mira para para pelear con la Alexia arriba para estar enamorando ahí es aquí con usted ni siquiera se asoma aquí no aquí no el hijo de puta no se quiso meter el culero y pasa enamorando a la Alexia te das cuenta el culado el hijo de puta de ojo el culado es que mira a la que pasa enamorando es a la que estaba recomendando al diputado que que hiciera perdón es a la otra niña a la otra a la libertad a la libertad es el culado de Alexia entonces esto es el culado si mira mira tóxico si Ronald si Ronald era del movimiento de nuevas ideas deja de estar mintiendo vos que van a salir sapos y culebras de la boca Ronald me acaba de acordar de algo ya son a 8 vamos a comer tengo que ir a cenar vos no hombre no jodas Ronald ahorita que se estaba poniendo huevo viene chiquillo Ronald viene chiquillo el pueblo quiere saber del candidato está dejando ir la oportunidad de hablar con la diáspora con los millones de salvadoreños en el exterior esos que cuál candidato porque no estamos allá cuál candidato está hablando de cuál va a avisar cuál candidato está hablando del único el sánchez tóxico ss ss don cerote lo tuvieron ayer en un programa de deporte y es tan pendejo que dice sí es que el gobierno no tiene que meterse en el deporte sino que el empresa privada ahorita le tienen miedo a joel lo dijo don ronald le tienen miedo a joel porque y esto que apenas unas dos cosas ha hecho no sé qué ha hecho pero don ronald dice que hizo algo fue a la iglesia de guadalupe y fue a comprar a todos los y una señor soy choco yo quiero que me cuente de su candidato ronald ronald sabe que tiene un candidato fatal pero yo quiero saber por qué yo tendría que votar por joel sánchez yo me porque yo yo como salvadoreño yo como salvadoreño tendría que sentirme identificado fanático de Nayib hombre vos por mucho que te digan la biblia no vas a creer en dios a que puta pero 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 supongamos supongamos de que yo de que yo diga que no le voy a dar el voto a mi emperador pero imagínate don pendejo es más pendejo que yo bueno o se hace el pendejo porque mira sánchez cirilo si es el pendejo y se robó un verbo de plata ya el otro 50 millones dice si Luis Parada ese maestro ahí no manda él ahí manda la maestra esa corte de pelo de hombre que una maestra que dicen que es de una ONG no sé qué puta ahí ella manda ahí no ahí no va a mandar Luis Parada la que está enamorada de Romeo Lemus la que está enamorada de Romeo Lemus no la gallo gallena fuerza patriótica de ahí de ahí las otras que han salido que no sé quiénes putas son entonces por quién putas puedo votar yo ah y el chino cerote yo vendo comida yo no voy a hacer los consomés y las sopas que hago porque voy a unirme al comando sopero del chino como mierda no jodas hacer sope patas dijo que comien iba a financiar la campaña toda mierda pues entonces por quién voy a votar solo estupideces anda al saludo mira decime que que contrincante lo que tienen ahí yo creo que de candidato a presidente y votamos nosotros cuatro por lo menos nos pusieron la marihuana gratis para la rio que traes conmigo Roberto que traes conmigo cero ya me quedo con la carta quiero saber no quiero saber no quiero saber ¿qué pedo con este? no me habló de su candidato don Ronald por favor pórtense bien no me habló de su candidato no nos hablo yo quiero saber que mi gente sepa el viejo es inteligente porque honestamente no le hemos volado pero sería bueno que hubiera sido como que tengamos huevos pero que más equilibrado el ahijado siento yo que no le tiramos a matar hasta con una pulidora quedan comprobados que chiquillo periquillo es más fucuzudo que mi mujer es más fucuzudo es un gran video para que vean permita